Soy Fernando Rodríguez y tengo 45 años de servicio. El trabajo que se realiza en el Departamento de Ingeniería y Desarrollo e Distribución es darles servicio a los usuarios particulares, públicos y entes gubernamentales. El trabajo que se realiza consiste en hacer levantamientos en campo de estructuras tales como sótanos, postes, cenquillas. Y todo eso lo plasmamos con un programa especial que es MicroStation y hacemos el diseño de la ingeniería, de los circuitos, de transformadores y entregamos el producto a los usuarios. En mis 45 años, Corpo Le para mí representan tres palabras, seguridad, compañerismo y felicidad.